Bueno, esta es una cuestión pendiente de hace cuatro años y este año se me ha hecho la posibilidad de poder realizarlo. La intención, como siempre, es estar con el 11 por todo y ayudar a los que más lo necesitan. Coméntenos cómo surgió la iniciativa. Bueno, más allá del apoyo de todos mis compañeros maratonistas, fue una decisión también que la tengo tomada hace cuatro años y este año se me dio la oportunidad de poder realizarlo. A pesar de que estuve en medio con problemas de salud, me costó recuperarme, entonces estaba en la duda si lo hacía o no. Se dio la posibilidad de hacerlo, aquí estamos para ayudar a los que más lo necesitan. ¿Qué tienen preparado para mañana el gran día? ¿Cómo va a comenzar todo? ¿A partir de qué hora? ¿A partir de qué lugar? Bueno, la salida sería de Viales hasta Sala Mayo. Saldríamos a las 5 de la mañana, haciendo un recorrido tranquilo, por el tema de temperatura y eso. Así que esa es la intención, llegar a las 15 de la tarde, para no interferir en otras actividades del programa. ¿Va a ir acompañado? ¿Cómo es su equipo? Sí, tendríamos una camioneta que hace locución y firmación, la ambulancia, por supuesto, los compañeros que van en bicicleta, que son varios, y ese sería el grupo que me acompaña. ¿Juan Carlos ya ha realizado este recorrido? No, 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 es la primera vez que lo voy a hacer. Y me siento un poco emocionado y contento porque a la vez cumplo 45 años de maratonista. ¿Qué edad tiene? 64. ¡Está impecable! Gracias.